Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, en nuestros videos de los proverbios para cada noche, que tenemos varios en nuestro canal para que lo compartan con otras personas, siempre recomendamos colocar una frasecita en el comentario. Puede ser esta, Señor, gracias, porque Tú velas por mí mientras duermo. Y si tienen alguna petición especial, pueden enviarla a este número de WhatsApp al 314-380-0920. Les damos la bienvenida a los proverbios de bendición. Para que no dejemos de pasar una noche sin hacerlos y así tener un sueño restaurador. En este nuevo proverbio encontramos esta gran meditación para quedar en un profundo sueño. Y así, al despertar, realmente decir, mi sueño fue agradable, como dice la Palabra de Dios. Dice el Salmo 116-7, Dios mío, Tú has sido bueno conmigo, puedo dormir tranquilo. Tenemos también este otro versículo bíblico que dice, pues daré de comer y beber en abundancia a los que están cansados y sin fuerzas. En eso, me desperté y abrí los ojos, y mi sueño fue muy agradable. Jeremías 31, del 25 al 26. Tenemos como Dios cobra milagros en el sueño. Entonces, Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía, le sacó una de las costillas. De esas costillas, Dios el Señor hizo una mujer. Génesis 2, 21. Mis hermanos y hermanas, en la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos que hablan acerca de cómo Dios obra y hace milagros mientras dormimos. Notemos en estos pasajes bíblicos como estas personas, antes de acostarse, depositaban la confianza en Dios, y la provisión que necesitaban, Dios la suplía en abundancia mientras dormían. Dios mío, tú has sido bueno conmigo, puedo dormir tranquilo. Tú has sido bueno conmigo, puedo dormir tranquilo. Puedo dormir tranquilo. Mis queridos hermanos, qué hermoso es saber que mientras dormimos, Dios hace maravillas. Por ejemplo, ahí en Jeremías tenemos como, mientras él dormía, el Señor dice estas palabras. Pues daré de comer y beber en abundancia a los que están cansados y sin fuerzas. ¿Cuántas veces tú puedes anochecer con un cansancio grande, sin fuerzas a lo mejor, porque en el día ha tenido muchas preocupaciones? Y entonces, físicamente, uno se agota. Mentalmente también se puede angustiar. Pero el Señor hace esa promesa que da en abundancia, como lo hizo con Jeremías 31, el 25 al 26. Ese versículo es excelente. Y dice ahí la palabra que Jeremías abrió los ojos y dice así. Mi sueño fue muy agradable. Imagínate, mientras estaba en ese profundo sueño, Dios le hace esa promesa que va a tener abundancia en todo, ¿sí? Y especialmente en los que están cansados y sin fuerzas. Así que ánimo, porque vas a despertar una persona nueva, como proclamó Jeremías. Mi sueño fue agradable. Porque hay muchas personas que ni siquiera pueden dormir. Otros que duermen, pero con pesadillas. ¿Sabe por qué? Porque no han entregado esa noche o ese dormir en las manos de Dios. También tenemos, por ejemplo, a David. David dice, Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Puedo dormir tranquilo. Salmo 116, 7. Es decir, también debemos reconocer qué bendiciones en el día hemos tenido. No todo es malo, no, hermano. El hecho de poder comer, de tener oportunidades, de hablar con otras personas, caminar. Mire, tantas cosas que uno no reconoce. Pero David, a pesar, porque él fue un hombre que tuvo muchas dificultades, muchos enemigos, ¿sí? Y él confió en el Señor y dice, puedo dormir tranquilo. Así que tú puedes decir, Señor, esta noche no me voy a preocupar por nada, por nada. Porque todo queda en tus manos y puedo dormir tranquilo. Y dormirás tranquilo. Y despertarás, como le ocurrió a Jeremías, con una gran bendición. De tal manera que él dijo, mi sueño fue agradable. El despertar, mi hermano, mi hermana, para ti, el día de mañana, va a ser sorprendente. Mientras duermes, puedes también encontrar grandes cosas dentro de la palabra de Dios, como esta bendita palabra que hoy nos dice, el milagro que ocurrió allí en Adán. Dice, entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un sueño muy profundo. Y mientras dormía, le sacó una de las costillas. De esa costilla, Dios, el Señor, hizo una mujer. Oye, a veces nosotros no nos detenemos a pensar el gran milagro. Es que es algo, solo Dios puede hacer ese milagro, hermanos. Pero, ¿cuándo lo hizo? Mientras dormía. Por eso, hermano, hermana, yo sé que mientras tú duermes en esta noche, un milagro grande va a ocurrir. El Señor sabía cuál era la necesidad de Adán. La necesidad en ese momento era que estaba solo y quería darle una compañía. Hermano, hermana, no sé cuál es tu necesidad, pero Dios sí sabe. Y ese milagro tan grande que Dios hizo allí en este profundo sueño, también en ti, mientras tú duermes, va a ser el milagro más grande. En tu necesidad, lo que más necesitas. Dios sabe qué es lo que más necesita, cuál es tu prioridad. Y ahí, cuando despierte, te vas a llevar la sorpresa. Un gran milagro va a ocurrir mientras tú duermes en esta noche. Espera un milagro y lo obtendrás. Ahora te invito, mi hermano, mi hermana, para que hagamos esta oración. Y así despertaremos, como dijo David, con alegría. Durmió en paz, feliz, contento, porque Dios trae el milagro en el tiempo oportuno. Dice, te bendeciré en el tiempo oportuno. Y esta noche es el tiempo de tu milagro. Espéralo y te sorprenderás. Mi hermano, mi hermana, tengamos en cuenta que la oración es importante. No podemos dormir sin haber tenido ese diálogo con Dios. Ese encuentro tan personal. Por eso, ahí en nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada encontrarás muchos proverbios. Hemos subido muchos videos para que tú los compartas con otras personas para que ellos puedan tener un sueño reparador. Ahora, mi hermano, mi hermana, te vas a disponer para la oración. Siente en este momento que la mano de Dios está sobre ti para que entres en ese sueño profundo y así te desconectes con todo lo que te roba la paz. Hermanos, no sé qué es lo que te está en este instante preocupando demasiado. visualice las manos de Dios que en este instante está ahí el Señor con esas manos abiertas para recoger todo aquello que te impide tu progreso espiritual y material. todo aquello que no te deja dormir en paz. Abandonalo en las manos de Dios. Y vas a decir, Señor Jesús, yo te necesito, te abro las puertas de mi vida y te recibo como mi Señor, Salvador, Sanador y Liberador. Señor, haz de mí mientras duermo lo que tú quieras. Tú eres el Señor de los milagros. Tú llegas a la necesidad más grande. Allí donde estamos caídos, quizás, desanimados, sin fuerza. Tú llegas al enfermo. Tú llegas allí donde esperan ese milagro. Por eso, Señor, yo sé que esta noche tú estás toda la noche velando por mí y mientras duermo, el milagro se obrará. Así como tú has hecho muchos milagros, como en Jeremías, el Señor promete que va a llegar la abundancia, no les faltará nada. Yo sé, Señor, que en mí también va a ocurrir lo mismo. Ya el pasado queda atrás. Todas aquellas cosas que me han hecho preocupar demasiado, oh, bendito Jesús, tú eres el que nos guía por caminos, por sendas nuevas, nos lleva a la vida nueva. Como tú dices, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tú eres el Señor de la abundancia. Por eso, te pido en este instante, Señor, que sobreabunde en mi vida, que la sobreabundancia, mi Señor, sea grande, que se obre el milagro en esta noche. Porque tú sabes cuál es mi mayor prioridad para resolver esta situación y qué es lo que necesito. Solo te autorizo, mi Jesús, que hagas cosas grandes. Restaure mi vida mientras duermo. Obre en mí milagros mientras duermo. Señor, que tú traigas sobre mi vida, la salud emocionalmente también, Señor, que llene todos esos vacíos, soledad, tristeza, depresión. Solo tú conoces lo que hay dentro de mí, Señor. Obra en esta noche. Milagros grandes sé que van a ocurrir en mí mientras duermo. Oh, Señor, también te autorizo, Señor, para que tú tomes el control de toda mi vida. Tú sabes qué es lo que necesito. Pagar deudas, ser libre financieramente, que progrese en todo lo que emprendas, Señor. Que sea una persona agradable con los que tenga que relacionarme, que al despertar de mi boca brote solo palabras de bendición. que cada palabra que las personas me escuchen para ellas sean como un bálsamo. Por eso, Señor, quiero cerrar mis ojos para que tú obres en mí y al amanecer sea una persona nueva. Gracias, Señor. Ahora espero tu bendición para que me bendigas a mí y a toda mi familia. La bendición de Dios como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe. Amén. Mientras escuchamos esta música celestial, vamos repitiendo esta frasecita. Señor, gracias porque tú velas mi sueño. Señor, gracias porque tú velas mi sueño. me sueño. Amén. Más Amén. 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 Amén.